La primera noche, que en mi esquina se detuvo un coche Temblaba de nervios, se le era un tipo soberbio Un niño jefe, solo otro hijo del derroche Me ofreció un billete, ciencia La llave de un buen hotel Prometió tratarme bien, bien Y a mis amigas también Algo me decía, no tiene sentido, no subas que ya estás perdiendo Por otro lado, no tenía comida y faltaban dos días pa' la riendo Yo que soy consciente, sé que no hay moral Cuando estás sobreviviendo, nadie le gana el tiempo Nada detiene el tiempo Esa noche se hizo un déjà vu, más dinero más grande en mi crew Menos tiempo, menos lujo, hasta ese día que llegaste tú El mundo vibró, de repente conseguí un propósito Quizás no uno propio, pero el tema ya no era incógnito Quise cambiar lo malo de mi vida Me di cuenta que siempre estuve perdida No me sentía digna para ti Siempre fuiste tanto para mí Quise cambiar lo malo de mi vida Me di cuenta que siempre estuve perdida No me sentía digna para ti Siempre fuiste tanto para mí Siempre fuiste tanto para mí Un burdel donde tú eres quien te VIP Que fue lo que me faltó pa' hacerte feliz Justo lo que no es daño a lo que cambié por ti Me dediqué a tu vida cada día Y me pagas con traición y esta ironía Quise cambiar lo malo de mi vida Me di cuenta que siempre estuve perdida No me sentía digna para ti Siempre fuiste tanto para mí Quise cambiar lo malo de mi vida Me di cuenta que siempre estuve perdida No me sentía digna para ti Siempre fuiste tanto para mí